¿Qué tal? Aquí Batarang Masters. Sabemos que existen tres tipos de personajes en el juego, ¿no? Que son de plata, de oro y legendarios. Y por ende también intuimos que todos los personajes legendarios son mejores que los de oro y que los de plata. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero también hay contraindicaciones en esta aseveración. Por lo cual cuando nos vemos con un cofre en la tienda de algunos legendarios, tenemos esta pregunta de debería o no invertir mis gemas en este cofre de este legendario, ¿no? Porque yo como persona nueva jugando en Justice, no sé si debería gastarlo o no sé, ¿no? Entonces por eso te voy a explicar en este video cuáles son los mejores legendarios que puedes tener en tu roster. Todo basado desde mi experiencia de usuario, ¿no? O sea, desde que entré como novato y hasta ahorita que tengo un nivel más avanzado, he creado esta lista de los mejores legendarios que deberías de tener o invertir. No es porque me gusten o porque sean mis favoritos o algo así, es por su funcionalidad como dentro del juego para cualquier tipo de personas y para cualquier tipo de estrategias, ya que no solamente son killers, sino también algunos son soportes y ayudan muchísimo. Entonces, actualmente tenemos muchos legendarios. Cuando yo empecé a jugar había unos 3, 4 y ahorita ya creo que vamos como por 25 legendarios. O sea, ya no me copieron aquí en la pantalla, ¿no? Pero pues todavía hay otros 3 por ahí. Entonces, empezamos con el Batman que ríe, el número 10. Fue un poco difícil para mí porque no sabía si era el Batman que ríe o el Batman Arkham, pero al final elegí al Batman que ríe porque es un personaje reductor de porcentaje de vida y a 7 estrellas reduce hasta el 40% de vida del oponente. Hice un video de él explicando su mecánica de juego, pero voy a repetir esta parte y es que en su forma del caballero más oscuro incrementa su propio ataque en un 400%. Esto hace que sea un killer en potencia, pero pues no es un gran killer, ¿no? Entonces, es muy bueno para decir porcentaje de vida. Me gusta mucho su especial 2 ya que se llama Desgarrado y elimina los escudos y barreras que tengan los oponentes. Entonces, al enfrentarnos contra el Superman coleccionista podemos romper su escudo de su especial 2 o podemos también cuando peleamos contra Darkseid y ves que pone una barrera en todos sus personajes. Entonces, el especial 2 rompe esas barreras y hace el daño que tenga que hacer, ¿no? Una desventaja de este personaje es que no es tan fácil reducir el porcentaje de vida y lo expliqué en el otro video. Y es que tienes que entrar en la forma del caballero oscuro y de ahí cada cuarto golpe básico exitoso o de barrido es que reduce cierto porcentaje de vida hasta llegar al 40% a 7 estrellas, ¿no? Creo que a 3 estrellas reduce un 34% y, pues, más que nada eso. Aparte de eso, o sea, él es un buen complemento para el equipo metal ya que ayuda a la generación de la energía de la locura, creo que así se llama, para que nuestra ahogada pueda hacer el daño excesivo que hace, ¿no? Entonces, si lo tienes y tienes a la ahogada, pues, hace un muy buen match porque son parte del mismo equipo. En el lugar número 9 está Black Adam, otro personaje reductor de porcentaje de vida. De igual forma, creo que reduce hasta el 40% de vida del oponente y lo que me gusta de él es que es súper fácil de reducir el porcentaje de vida ya que con solo bajarlo a la arena, o sea, a pelear, ya reduce el porcentaje de vida y también con los golpes de barrido, ¿no? Entonces, baja, haces unos cuantos golpes, uno de barrido y lo sacas y otra vez baja y así y ya como en 30 segundos ya redujiste todo lo que se podía y está cool, es muy fácil y está muy bueno. También me gusta su especial 3 ya que se llama imposible de golpear, pone una amenaza en el piso y mientras él esté en esa amenaza, tu oponente no te puede hacer daño, ningún tipo de daño. Entonces, hay una buena estrategia ahí con la marioneta de Satana si aplicas puro especial 3 de forma infinita puedes hacer unos buenos golpes básicos y puro especial 3 y en teoría, pues, puedes hacer buen daño. No digo que puedas hacer un one shot y también veo que lo usan mucho en ciertas peleas y en invasiones de la liga por este mismo especial 3 ya que te hace invulnerable a todo el daño excesivo que se reciben las invasiones de liga, ¿no? Entonces, es muy bueno. Otra cosa a su favor es que es inmune al drenado de poder y al robo de energía. Entonces, él es una buena opción para tener en tu equipo. Luego, el señor frío, el número 8 y aunque él sí es uno de mis personajes favoritos llegó casi hasta el final por ciertas cosas. Y es que, para empezar, el daño que él hace excesivo o su buen daño es contra oponentes congelados, ¿no? Entonces, contra oponentes congelados hace hasta el 200% de daño y aparte de eso, tiene que gastar 30 barras de energía durante toda la pelea para poder llegar a su punto máximo de daño ya que ese número 30 lo multiplicas por el porcentaje de daño que hace a su nivel de estrellas. Creo que a 7 estrellas es 40% de daño o sea, un equivalente a 1200% de daño adicional más del 200% contra oponentes congelados, ¿no? Entonces, es muchísimo daño pero tienes que llegar a cierto punto y aparte de eso, necesitas dos artefactos clave, ¿no? Entonces, es un buen killer con Betaclub y Satana o sea, es un one shot definitivo de esta forma pero si no tienes el Betaclub puedes usar el especial 2 y marioneta de Satana también con Satana en tu equipo y también se puede hacer un one shot pero es más tardado y a veces no funciona contra todos los jefes, ¿no? Entonces, es buen killer y no está en el top hasta arriba porque depende de ciertos factores para que haga mucho daño y no siempre hace tanto daño y otra cosa que está a su favor es que de todos los personajes que existen cuando nos enfrentamos contra un oponente que es inmune al congelamiento solamente él tiene el 25% de probabilidad de congelar a jefes en la invasión que son inmunes al congelamiento, ¿no? Por ejemplo, el Gorilla Groden en los raids de liga ese es inmune al congelamiento pero Señor Frío puede congelarlo un 25% de veces, ¿no? Entonces, está bien y está útil En el número 7 está el Gorilla Groden del Batman Ninja ya que hace hasta... incrementa hasta 450% de daño por cada quinto golpe básico o de barrido esto para el equipo ninja y creo que para los legendarios también y una cosa que es súper útil es que reduce la defensa del oponente y también su daño así creo que a 7 estrellas reduce el 30% hasta 4 veces o sea que tus oponentes ya sean en una arena o sea en la invasión o raid individual vas a estar... ellos van a hacer menos daño hacia ti y luego van a tener menos defensa entonces está bien porque los haces relativamente más vulnerables y más débiles también es muy bueno porque con cada ataque letal exitoso va incrementando las barras de poder para el equipo ninja y para los legendarios y es un buen killer pero necesitas beta club y necesitas Brainiac para que funcione y bueno, si tienes la gema pues mucho mejor, ¿no? o sea más fácil pero pues de otra forma o sea yo hice los experimentos no se puede usar como killer de otra forma con otro artefacto solamente con esta combinación de personajes luego número 6 está Robin King un personaje muy completo y muy robusto por todo lo que puede hacer ya que él desactiva la inmunidad y la resistencia a ataques críticos con su habilidad pasiva de víctima que con cualquier especial que apliques creo que aplica la víctima entonces aquellos oponentes que tengan resistencia o tengan inmunidad a golpes críticos él se las quita entonces es súper bueno para esos oponentes que tienen la inmunidad a críticos es como tener las cartas de metal oscuro en una habilidad pasiva entonces en Robin King y está perfecto aparte de eso cuando aplicas creo que la víctima o alguna de sus pasivas incrementa la energía de crisis con los golpes básicos y de barrido para todo el equipo metal y bueno eso lo ves en la mecánica del juego porque la ahogada a cada cierto número de golpes va incrementando la energía de crisis pero con Robin King cuando aplica su especial la energía de crisis ya es con cada golpe básico la incrementa entonces es más rápido lograr la energía de crisis y llenarla toda la barra para poder hacer la inundación de la ahogada aparte de eso su apetito maníaco o sea es otra habilidad pasivo incrementa el daño crítico y la probabilidad crítico el daño crítico no más allá del 200% en teoría a la ahogada podría incrementarle el daño crítico hasta el 500% pero hay un temporizador ahí en el juego entonces cuando se activa esta habilidad pasiva no dura toda la pelea dura unos cuantos segundos entonces es muy fluctuante este valor del daño crítico pero de todas formas se desnotan los números del daño que hace la ahogada con y sin Robin King por lo cual es clave con la ahogada entonces por eso hay que ponerlo siempre con la ahogada aparte de eso cuando empieza con la niebla de masacre cuando todo se pone así con esa neblina desactiva los especiales y el movimiento de los oponentes cosa que es súper útil ya que los deja vulnerables y podemos hacer mucho más daño constantemente aparte de eso su especial 3 reduce hasta 40% de vida del oponente o sea aparte de todo lo que hace como soporte también es un personaje reductor de vida y él es muy bueno con la marioneta de Satana entonces si lo tienes tienes que ponérselo siempre no la marioneta luego en este lugar llegó Satana un personaje potenciador ya que incrementa el daño del equipo hasta un 300% aparte de eso reduce la resistencia críticos reduce la defensa reduce la generación de poder del oponente o sea los deja relativamente más vulnerables y aparte de eso les incrementa el costo de los especiales el especial el especial que tenga menos barras de energía o sea que cueste menos le va incrementando el costo y así los especiales en lugar de costar una o dos barras ya van así llegando casi hasta 6 o 7 barras de energía y está súper aparte de eso roba tiene cierto porcentaje de probabilidad de robar barras de poder entonces en lugar de nada la está robando y también esas mismas barras le sirve a ella para seguir aplicando especiales obviamente por default tiene que llevar la marioneta de satana para poder estar aplicando todos los efectos negativos que tiene ella y la marioneta y verse beneficiado con ello aparte de eso también es reductor de porcentaje de vida ya que aquellos que estén en incendio o sea con ese fueguito que se le pone a los oponentes reduce hasta un 30% de vida del oponente entonces es un personaje soporte y un personaje reductor de porcentaje de vida entonces es muy útil y complementa bien a todos o sea el incremento del daño del equipo hasta el 300% es para todos no solo para legendarios sino también plata y también oro entonces ella siempre deberías tenerla en un equipo de alguna forma ya sea como reductor o como soporte para incrementar el daño luego Deathstroke escaló hasta la posición número 4 porque él solamente sirve como un personaje reductor porcentaje de vida y yo siento que es relativamente el mejor o sea es más fácil el gobernante de Kandak pero él es mejor en el sentido de que con sus ataques críticos incrementa o gana barras de poder más rápido o sea genera energía rápidamente y su especial 2 es el que reduce el 40% de vida del oponente el especial 2 y este mismo especial hace que él solito se cure al infligir el daño pero si a este personaje le pones el globo de nieve de Nora cada clon que salga cuando lo maten también tiene esta habilidad de que el especial 2 reduzca el 40% de vida del oponente esto quiere decir que en una pelea normal con Deathstroke y el globo de nieve tienes a 3 Deathstrokes que hacen lo mismo que son reductores de porcentaje de vida y los 3 reducen hasta el 40% de vida del oponente entonces en una batalla con Deathstroke con un jefe normal puedes reducir más del 50% de vida del oponente total 50% quizá un 60% entonces está súper bien y aparte con el globo de nieve pues también se recupera más rápido entonces es muy difícil que se muera luego en número 3 tenemos a Brainiac Brainiac es un gran personaje soporte ya que él le otorga a todos los legendarios 100% de ataque 100% de vida 170% de daño de ataque letal y 170% de probabilidad de ataque letal realmente no sé por qué tanta probabilidad de ataque letal ya que el límite es 60% en todos los personajes pero él de por sí él se las da entonces es muy bueno bueno esto a 7 estrellas no 3 estrellas pues incrementa menos pero aún así es bastante es un buen bonus que le da a los legendarios aparte de eso su especial 1 incrementa hasta 400% el daño de ataque letal o sea tienes que aplicarlo 10 veces para que llegue al 400% y el especial 2 también si tus personajes no tienen la probabilidad de ataque letal el especial 2 va incrementando hasta un 75% entonces está súper bien aparte de eso invoca drones con el especial 3 son unos monstruitos medio feos que ayudan a veces pero no siempre y luego en las arenas es bueno porque cuando tú derrotas a un oponente sus personajes pasan de tu lado y puedes jugar con ellos entonces en la pelea básicamente tienes a 5 personajes de tu lado o sea una vez que vas matando a los otros y se pasan de tu lado los usas y tus personajes se pueden mantener intactos sin perder vida ya que estás usando a los suyos para pelear contra el mismo entonces está muy bien y está muy divertido luego Baseboy Chico Bestia quedó en segundo lugar es de los mejores personajes nuevos legendarios que han sacado o sea han sacado muchos nuevos pero este es el mejor ya que el daño que hace es incomparable o sea es muy bueno incluso he hecho dos videos al respecto uno de cómo puede hacer one shot sin equipamiento y luego pues cómo hace el one shot normal ya con un equipamiento nivel 80 y todo entonces es increíble es increíble y esto se debe a que con su habilidad pasiva del herido incrementa el 125% de su ataque o sea su ataque se multiplica por 125 y eso es aplicado como daño en los golpes básicos y de barrido y luego la forma de tigre o sea el especial 3 incrementa el daño prolongado hasta un 500% esto nivel 4 lo se lo posee en paréntesis porque no sé si a 7 estrellas incrementa más este 500% pero si a nivel 4 es 500% es brutal es muchísimo y aparte de eso tiene esta cosa que dice que tiene probabilidad de recuperar el poder de especiales o mantener el combo pero eso casi no se percibe mucho cuando estás usando la manita de satana porque ahí ya tienes el poder infinito y el especial 3 hace que el 100% de su ataque sea aplicado como daño prolongado entonces de por sí o sea la forma de tigre que es el especial 3 hace que el daño prolongado se multiplique por 500% y este 500% multiplica el ataque y aparte del especial 3 su ataque si tiene 5000 lo multiplica por 100% y eso es aplicado como daño prolongado y ese número es el que se multiplica por 500 entonces es una locura y es por eso que hace tanto daño chico bestia y en primer lugar está Raven de los primeros legendarios que sacó el juego de Injustice 2 ella si no la conoces pues incrementa hasta 600% el daño adicional a oponentes con la oscuridad o sea tiene que estar aplicando la oscuridad constantemente para llegar a este número y este número es a 7 estrellas pero creo que a 3 estrellas llega a 450% o sea de todos modos es un buen número a 3 estrellas luego ella solita se incrementa su ataque que por oscuridad o sea puede ser usada como killer también o sea yo la uso como soporte pero puede ser ella también killer si solamente la tienes ella puedes aplicarla como killer y cuando se va a morir o sea le hacen mucho daño y así y el oponente tiene la oscuridad reabsorbe esa oscuridad y la convierte en vida entonces en lugar de morirse se regenera y otra vez puede empezar otra vez a golpear y con eso pues aplicas más oscuridad y así es un ciclo de preferencia deberías no hacer que tu oponente te mate para que pierdas la oscuridad debes mantener siempre la oscuridad todo el tiempo para ganar ventaja y tener más tiempo en la pelea aparte de eso se supone que mejora la generación de poder es un factor muy pequeño pero si ayuda bastante que con ella en tu equipo se genere más rápido el poder para aplicar especiales el especial uno es de mis favoritos ya que roba barras de poder entonces entre más golpes básicos hagas más poder roba y con eso pues más rápido aplicas especiales y con ello pues la oscuridad el especial 2 es muy útil ya que los golpes que hace con su especial son en teoría críticos automáticos entonces se supone que aquellos oponentes que tienen la resistencia de inmunidad críticos cuando ella aplica el especial 2 como que ignoran esa resistencia de inmunidad ya que hace críticos automáticamente entonces esto sirve mucho en las emociones de liga puedes ponerle marioneta y hacer puro especial 2 y a lo lejos estar matando al oponente con puro especial 2 ya que son críticos y el especial 3 es una ilusión ya que ignora el siguiente ataque al oponente bueno el especial esto ayuda a que si lo aplicas pues para que su siguiente especial que te vayan a hacer pues no la mate es como supervivencia y ya esa es la lista completa de los 10 mejores legendarios que yo recomiendo y como vas a usar toda esta información ahora que ya lo sabes bueno ahora la próxima vez que salga algún cofre y tengas la duda de a que personaje debería gastar todas mis gemas por ejemplo si ves una oferta donde el detective marciano te da te cuestas 100 gemas y lo estás pensando de lo compro no lo compro no lo compro te metes aquí a este video ves la lista del top 10 y dices ah no pues detective marciano no pero si ves un cofre por ejemplo estas imágenes de cofres que existen y el de la izquierda si ves que está ahí Chico Bestia está Deathstroke y está Robin King y estos 3 están en mi lista tienes 3 de 5 dices bueno pues con que me salga uno de esos 3 pues ya la hice obviamente si quieres seguir mi consejo entonces pues nada eso es todo esos son para mi los 10 mejores legendarios no digo que los demás sean basura cada uno tiene sus cosas por ejemplo el Superman de la Liga de la Justicia entre más Batmans hay en la pelea más ataque tiene o Constantine hace su especial 2 elimina la inmortalidad y los golpes básicos también y genera energía o sea cada uno tiene ciertas cositas o Black Manta era de los mejores legendarios hace 2 años y ahora pues ya quedó desapercibido ya no es tan útil como antes pero de todas formas es muy fuerte si lo tienes bien armado también es muy bueno el conexión este de Mundo Superman también es súper bueno en las arenas ya que con él es fácil ganar todo cada uno tiene su cosa pero en los raids individuales de la Liga en las invasiones en todas partes estos son para mi los mejores y los que debes de tener entonces compra los cofres cada vez que salgan de ellos trata de subirlos y si quieres seguir algún orden de cuál deberías subir primero sigue este orden primero Raven luego Chico Bestia luego Rainek y así cada uno de ellos es mi sugerencia obviamente no vas a poder irlo subiendo así como como en orden pero puedes ya ir más o menos viendo hacia dónde ir mejorando tu equipo de manera general y con ello mejorar tu experiencia en el juego ya que si tenerlos a ellos en tu equipo hace que el juego sea relativamente más fácil y ya eso es todo recuerda suscribirte para recibir notificaciones y hay un link ahí en Discord por si quieres hacer preguntas o buscar ligas o acceder al bot de armado de personajes ahí está sale nos vemos hasta luego o acceder al bot o acceder al bot o acceder al bot